Todos lo saben, pero conviene recordarlo, México produce una de las mejores cervezas del mundo. Pero pocos conocen, sin embargo, que somos el cuarto productor de esa bebida a nivel global, que de los 120 millones de electrolitros producidos al año, se exporta la tercera parte a 187 países y que para producir un litro de esa bebida se utilizan tres de agua. Otros datos interesantes son que Zacatecas es el principal productor nacional de cervezas, seguido por Coahuila y la Ciudad de México. En la exposición Bajo la Espluma, Misterios de la Cerveza, del Museo Interactivo de Economía, podemos enterarnos de esos otros datos desconocidos de una de las bebidas alcohólicas favoritas de nuestro país. Nos sorprendió saber también que el cuerpo de la mujer, al contener menos agua que el del hombre, concentra más el alcohol en su sangre. Gracias.